La novela, sustantivos abstractos y concretos, semana 13, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Diego Isaac, Nicole, Kevin, Nayeli Alfaro, Alexandra Elizabeth y Anaí. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividad número 1. Observa las imágenes. Luego, elabora una narración que contenga inicio, desarrollo y desenlace. Para eso les sugiero que observen detenidamente las tres imágenes que vienen en su libro y se imaginen cómo podrían hacer esta narración, de qué podrían hablar. Yo les daré un ejemplo si quieren lo retoman o pueden crear su propia narración. El inicio sería, los rayos del sol, me dicen, es hora de iniciar un nuevo día. Una nueva oportunidad para hacer grandes cosas y ganar la competencia. Nada me detiene. Siento la energía, cómo fluyen mis venas. Siento el deseo de triunfar y sé que lo puedo lograr. Y tenemos el desenlace que quedaría, finalizo mi día tomando los últimos rayos del sol y agradeciendo por mi triunfo y por poder disfrutar de todo lo que me rodea. Luego hay que responder las preguntas. ¿De qué trata mi narración? La narración que yo les he propuesto trata de una competencia y de las metas personales. ¿Qué otros hechos o aventuras me gustaría narrar? A lo mejor de los planes futuros, aventuras y anécdotas que pasamos junto a los amigos y a la familia. Actividad número 2 Vamos a leer la siguiente información sobre la novela. La novela es un texto narrativo en el que se desarrolla una acción más compleja que en el cuento. Incorpora una variedad de temas, personajes y conflictos. Puede incluir la descripción para dar veracidad a lo narrado y es de carácter ficticio. La novela de aventura narra los viajes y descubrimientos de los personajes en su búsqueda por conseguir algo importante, enfrentándose a diversos acontecimientos. Veamos los elementos de la novela. El ambiente. El ambiente es el espacio en que se desarrolla la acción. Este puede ser físico y psicológico. ¿Qué es el ambiente físico? Son los lugares donde se desarrollan las acciones. ¿Y qué es el ambiente psicológico? Se refiere a las emociones de los personajes como ambientes de celebración, tristeza, miedo, intriga y otros. Ahora veamos los personajes que también es otro elemento de la novela. Son personas, animales o entes que desarrollan las acciones en la novela. Por su caracterización pueden ser protagonistas. Participan en las acciones más importantes de la historia. Antagonistas. Se oponen a las acciones y finalidad del personaje principal. Secundarios. Participan de la historia pero no de las acciones principales. A continuación se les presenta un ejemplo para identificar los elementos de la novela. Era un hombre reservado, taciturno. Durante el día vagabundeaba en torno a la encenada o por los acantilados. Solía pasarla sentado en un rincón junto al fuego. Casi nunca respondía cuando se le hablaba. Solo erguía la cabeza y resoplaba por la nariz. Cuando algún marinero entraba en la admirante Benbow, él espiaba antes de pasar a la cocina por entre las cortinas de la puerta y siempre permaneció callado como un muerto en presencia de los forasteros. Tenemos el ambiente físico que sería los acantilados y las encenadas. El ambiente psicológico que sería la forma de actuar en este caso. Casi nunca respondía cuando se le hablaba. Solo erguía la cabeza y resoplaba por la nariz. Ese sería el ambiente psicológico. Luego el personaje protagonista que está indicado. Y los personajes secundarios que serían los forasteros. Pasamos a la actividad 3. Veamos el espacio. Siempre hablando de los elementos. Se refiere al escenario físico o geográfico en donde ocurren los hechos. El tiempo se refiere al tiempo o momento en que sucede el desarrollo de la historia. Luego tenemos la trama que son las acciones en su conjunto. Obedecen a una temática y circunstancias interrelacionadas. La trama se desarrolla en una secuencia de acciones distribuidas en una estructura. Leemos el siguiente fragmento de la isla del tesoro e identificamos su estructura. Tenemos aquí el primer párrafo que sería el inicio. Donde se presentan el espacio, los personajes y el ambiente. Luego el segundo párrafo es el desarrollo o el clímax. Y aquí se presenta la serie de acciones que se dan. Y el desenlace es el cierre de las acciones, el fin de la historia. Ahora vamos a la actividad. Con la lectura anterior hay que explicar el ambiente psicológico en el fragmento leído. Luego hay que identificar el lugar y el tiempo de la lectura. ¿A qué se refiere la expresión tener el ojo a visor? ¿Y por qué el personaje piensa que pagó caro sus cuatro peniques? Veamos la respuesta. Se trata de un joven entrometido, un poco atemorizado. A quien un viejo pirata mentiroso que se contradice, aunque cumple con su palabra, le había encomendado una tarea. La pregunta B. ¿Identificamos el lugar y el tiempo de la lectura? El lugar sería una isla en acantilados y sería un día de cada mes. Y luego tenemos a qué se refiere la expresión tener el ojo a visor, estar pendientes, estar atento, observando. Y la última, ¿por qué el personaje piensa que pagó caro sus cuatro peniques? Porque no dormía tranquilo, tenía pesadillas que le causaban temor. Pasamos a la actividad cuatro. Vamos a ver los sustantivos abstractos y los sustantivos concretos. ¿Pero qué son los sustantivos? Son las palabras que sirven para nombrar personas, animales, objetos, sentimientos, entre otros. Pueden ser concretos o abstractos, dependiendo de la realidad a la cual se refieren. Veamos los sustantivos concretos. Se refiere a aquellos elementos que podemos percibir a través de los sentidos, como objetos, personas, lugares o cualquier otra realidad que se puede observar, medir o comprobar. Ejemplo, casa, puerta, mesa, silla, ojos, cabello, etc. Ahora veamos los sustantivos abstractos. Se refiere a las palabras que nombran conceptos o características que existen en la mente o que asociamos a personas. Son aquellas que no tienen una existencia física observable. Por ejemplo, amor, odio, paz, esperanza. Vamos a la actividad 5. Leo y observo las palabras subrayadas. Aquí hay unas palabras subrayadas de celeste. Y también yo he subrayado algunas de roja porque más adelante van a realizar unas actividades. Luego de la lectura vamos a contestar. ¿Qué tienen en común las palabras subrayadas? Las de celeste en este caso. Tienen en común que son objetos concretos que podemos percibir con los sentidos. Luego la pregunta B. Escribo 5 sustantivos concretos y 5 abstractos. Aquí tenemos los concretos. Araña, televisor, armario, escoba, carro. Primero, abstractos serían alegría, tristeza, amable, libertad, fraternidad. Y por último me indican que debo escribir un párrafo sobre la novela. Haciendo uso de los sustantivos concretos y abstractos. Para eso les presento un capítulo de una novela que se llama Tom Sawyer. Es el capítulo 1. En donde vamos a identificar sustantivos concretos y sustantivos abstractos. En este caso vamos a leer el capítulo 1. Inicia. Tom, Tom. ¿Dónde andará metido ese chico? Tom. La anciana se bajó los anteojos y miró por encima, alrededor del cuarto. Después se lo subió a la frente y miró por debajo. Rara vez o nunca miraba a través de los cristales. A cosa de tan poca importancia como un chiquillo. Eran aquellos los lentes de ceremonia, su mayor orgullo. Construidos por ornato antes que por servicio. Y no hubiera visto mejor mirando a través de un par de mantas. Se quedó un instante perpleja y dijo. No con cólera, pero lo bastante alto para que la oyeran los muebles. Ahora sí, vamos a identificar algunos sustantivos concretos. Los concretos están de celeste, anciana, anteojos, cuartos, cristales, mantas. Astraptos, orgullo, servicio, perpleja y cólera. Pasamos a la actividad 6. Observo la siguiente sopa de letras y descubro palabras que comiencen con la letra V. Las que van a encontrar son virrey, visconde, vicedecano. Y después van a escribir las palabras que corresponden a las siguientes definiciones. Tenemos autoridad universitaria, que sería vicedecano. Título de nobleza, que sería visconde. Y título de autoridad diplomática, sería virrey. Y va a quedar así. Tenemos virrey, visconde y vicedecano. Pasamos a la actividad 7. Vamos a leer la información acerca de los prefijos vice, vis y vi. Las palabras que comienzan con los prefijos vice, vis, vi, que significan en lugar de ejemplos. Vicedecónsul, virrey, visconde. Vamos a completar utilizando estos prefijos. Por ejemplo, aquí sería el vicepresidente de la escuela pronunció un discurso a favor de la lectura. El virrey está de viaje por América. Y el último sería la vicerrectora de la universidad anunció nuevas carreras y quedaría así. Vamos a la actividad 8. Van a leer el siguiente texto, la isla del tesoro. Hay que leerlo despacio, cuidadosamente, para comprenderlo. Y luego contestamos, ¿qué pudo observar el personaje al ocultarse tras un matorral? Observó todo lo largo de la carretera hasta la puerta de la casa. B, ¿cuál era el propósito de entrar en la admirante Benbow? Encontrar el cofre. Y por último, van a identificar sustantivos concretos y abstractos. En este caso, los sustantivos abstractos son los que están de celeste. Aquí los pueden observar. Y los sustantivos concretos son los que están de rojo. Eso serían. Si ustedes encuentran más, los pueden agregar. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día. ¡Gracias!